Necesitada, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez El ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez El ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez